Hola a todo el mundo, soy el maestro Fide Jorge Ramírez y hoy vamos a analizar el libro Jugando 1D4D5, un repertorio clásico. El libro fue publicado por la editorial Quality Chess en 2017 y su autor es Nicolaus Dittierlis, mejor conocido como Nikos. Pero, ¿quién es este Nikos? Nikos es un personaje muy curioso o al menos muy diferente a la mayoría de autores de libros de ajedrez o de gente reconocida dentro de este mundo y es que su nivel no es precisamente muy alto que digamos, tengo entendido que es de poco más de 2.000 de Lofide, sin embargo, y esto lo sabréis si habéis visto el vídeo donde analizamos el libro Thinking Inside the Box, su fuerza radica precisamente en el uso de módulos de análisis de ajedrez. También hay que decir que tiene el título de maestro internacional de ajedrez por correspondencia, pero bueno, probablemente te estarás preguntando, si es tan experto en ordenadores, ¿cómo es que no tiene el de gran maestro? Pues no lo sé, la verdad es que yo también me lo pregunto. Quizá no juega para ganar y tal vez solo juega para probar algunos análisis e ideas o no sé, habrá alguna otra razón. Lo que está claro es que ha impresionado a muchos expertos. Tan es así que este es su cuarto libro con la editorial Quality Chess, la cual es una editorial que hace honor a su nombre ya que tiene estándares muy altos de calidad. Pero bueno, no solo eso, Nikos también ha asistido como entrenador a la selección de Dinamarca y a varios grandes maestros, por lo que a pesar de su bajo elo, pues realmente tiene muchas cosas que aportar. Para mí lo mejor del libro es que cada capítulo tiene una introducción amplia en donde se explican las estructuras de peones de la variante en cuestión. Además, también se explican planes y patrones estratégicos. Y bueno, no solo el hecho de que tenga esta introducción, sino que me parece que las explicaciones están muy bien. Y de nuevo volvemos a Nikos. Pero ¿qué no se supone que su fuerza está en el uso del ordenador? ¿Cómo puede ser que lo mejor sean sus explicaciones? Pues no sé qué deciros, pero es así. Uno se esperaría de un experto en módulos que sus variantes fueran largas y poco comprensibles para el humano y que en el libro hubiera poco texto. Pero nada más dejo de la realidad. Seguramente con el apoyo del equipo de Quality Chess, que sí tiene grandes maestros y varios jugadores fuertes, Nikos ha logrado crear un libro práctico y comprensible. Y podríamos sumarle también el cliché a prueba de balas, ya que seguramente le habrá pasado el ordenador mil veces. A pesar de esto, de vez en cuando aparece por ahí alguna variante poco humana o más compleja, sobre todo para quien no tiene aún un nivel avanzado de ajedrez. Pero bueno, son pocos los casos y por otra parte esto pasa con todos los libros de aperturas, ya que realmente es muy difícil no recurrir a estas líneas en ocasiones para justificar ciertas decisiones. El repertorio está basado en el gambito de dama declinado desde un punto de vista clásico. Es decir, buscando siempre jugadas de desarrollo que sean lógicas y la lucha por el centro, teniendo siempre en cuenta que el objetivo principal es igualar. Por lo tanto, se toman siempre decisiones sólidas y prudentes en lugar de aquellas complicadas o que busquen riesgos innecesarios. El libro se divide en siete capítulos. Cuatro de ellos están dedicados al gambito de dama declinado, ya que en uno analiza la variante con alfil G5, en otro la variante con alfil F4, en otro la variante del cambio y otro para líneas secundarias. En cuanto al resto de capítulos, pues bueno, es uno para la catalana, otro para aperturas, bueno, sí, con D4 o sin C4, como podrían ser el sistema Londres, el ataque torre, la Berezov, etc. Y por último tiene algo muy interesante, que es un capítulo bonus. Un capítulo bonus en donde habla sobre la inglesa, la reti y el ataque río de rey. Y es un capítulo bonus porque en realidad ahí las blancas no están jugando D4. Pero lo que quiere hacer Nikos es servir de guía de cómo deberían reaccionar más o menos las negras o hacia dónde deberían de dedicar, de dirigir sus investigaciones, si quieren hacer compatible el repertorio, ya que muchas veces, por ejemplo, comenzando con la inglesa, se podría llegar a transponder a un gambito de dama, ¿no? Y lo mismo con la reti. Y bueno, el ataque indio de rey menos, pero tiene algunas similitudes, ¿no? Sobre todo si se retrasa D3 hasta el final. Comienza con un caballo G3, G3, alfil G2 en roque. En fin, de eso va este capítulo bonus. Cada capítulo cuenta con una amplia introducción, como ya os había comentado, seguido de la teoría, en donde Nikos mete algunas partidas completas para ejemplificar mejor el tipo de juego en algunas variantes. Como ejemplo, he decidido mostraros un poco de la variante del cambio, que es una de las variantes más populares en el gambito de dama declinado. Os voy a mostrar primero un fragmento de la introducción en donde habla del caballo de capa blanca. Esta maniobra consiste en llevar el caballo negro a la excelente casilla de D6. Y bueno, Nikos dice que ha decidido llamarla la maniobra de capa blanca porque para su conocimiento, capa blanca fue el primero en jugarlo. Esto durante el match por el campeonato mundial contra Alexander Alekin en 1927 en la ciudad de Buenos Aires, en donde curiosamente todas las partidas menos la primera, se jugaron contra el gambito de dama declinado. Muy bien, pues esta es la partida número 14 del citado match y aquí capa blanca con negras jugó caballo de 8, claramente con la idea de llevar el caballo a la fuerte casilla de D6, como mencionaba Nikos. A esto es a lo que se refiere Nikos con la maniobra de, bueno, con el caballo de capa blanca, la maniobra del caballo de capa blanca. Esta es otra partida en donde también hizo lo mismo durante el mismo match. Esta de aquí es la partida 32 del match y bueno, aquí no le fue tan bien a capa blanca, se puso algo en problemas, pero la idea es la misma, llevar el caballo a D6. De todas formas, bueno, Nikos explica un poco más cómo enlazarlo con otros temas, porque por ejemplo, una de las ideas que comenta de los planes siguientes es el ataque de minorías y ese es uno de los casos donde el caballo está muy bien en D6. ¿Por qué? Pues porque, bueno, el ataque de minorías básicamente consiste en llevar este peón a B5, ¿vale? Para de esta manera capturar en C6 y dejar un peón débil en C6 o que si en lugar de las blancas capturar son las negras quienes capturan, pues en ese caso le quedará débil el peón de D5. Entonces, fijaos cómo aquí es muy importante la casilla B5, es clave. Y bueno, este es uno de los detalles más por los que el caballo está bien en D6. Pero bueno, además de estas dos maniobras en la introducción, aquí os lo leo porque tiene una cantidad de capítulos, bueno, de capítulos no, de secciones en esta introducción que es bastante interesante, ¿no? Habla sobre, por ejemplo, cuándo jugar H6 y cuándo no. Muestra lo que es el ejemplo de, lo que él llama el ejemplo de Kasparov, cómo enfrentar al plan de Kasparov, el plan de Boresky-Tukmakov, el contrafuego en el flanco rey, el plan de Tomaszewski, órdenes de jugadas con enroque corto y bueno, el plan F3-E4 de las blancas, ¿no? Que esto es cuando el caballo está en E2, pues hay un plan muy típico que es jugar F3 y E4 para seguir por el centro. Más o menos de todo esto es de lo que habla la introducción de este capítulo y así el resto. Ahora veremos un ejemplo de la teoría. Lo primero, me gustaría destacar que la teoría está muy bien organizada, algo nada sencillo en una variante que tiene varios posibles órdenes de jugadas y distintas transposiciones. Pero bueno, Nikos divide este capítulo en dos secciones, una en donde las blancas enrocan corto y otra en donde las blancas enrocan largos y bueno, cada uno subdivido con sus planes. Ahora he decidido poner a las negras en la parte de baja del tablero, pues porque es un repertorio para negras. Vamos a ver entonces un poco de la teoría. Tenemos aquí el gambito de dama declinado y la variante del cambio, que es una de las variantes más sólidas. Y bueno, aquí son jugadas bastante naturales de desarrollo. Por supuesto, explica el porqué de sus selecciones y vamos a ver que las blancas tienen dos planes principales. Tienen la idea de caballo F3 o el desarrollo por caballo E2. Y cada uno tiene ideas distintas. Una de las principales características del caballo por E2 es que da el plan alternativo F3 y E4. Pero bueno, otra de las decisiones que tienen que tomar las blancas es si enrocan corto o si enrocan largo. Pero me he decidido por analizar el plan más común, que es con el desarrollo con el caballo por F3 y con enroque corto para hacer el famoso ataque de minorías. En fin, vamos a ver que el desarrollo por caballo F3 no se puede desarrollar, no se puede, no se puede hacer cómodamente en cualquier situación. Por ejemplo, ante la natural dama C2, que muchas veces las blancas incluso para evitar algunas líneas juegan dama C2 antes que alfil D3, vamos a ver que el plan de caballo F3 ya no está, ya no se puede realizar como las blancas quisieran. Y esto porque en esta posición las negras tienen la jugada caballo F4 gracias a la clavada, la cual prácticamente obliga a las blancas a regresar el alfil a F1, que tampoco es que sea deseable o permitir que sea cambiado por el caballo. Entonces, si las blancas quieren jugar el plan con caballo F3, y eso ya no lo explica Nikos también, tendrían que utilizar otro orden de jugadas, tendrían que haberlo hecho antes. Ya en esta situación estarían obligadas a jugar el plan con caballo F2, que tampoco es malo, pero son ideas distintas. Ahora, si las blancas quisieran jugar entonces el plan con caballo F3 tendrían que hacerlo ahora. Y ahora, tras el mismo, tras la misma maniobra, que es una de las ideas que recomienda Nikos, entre otras cosas, porque quiere esperar a enrocar hasta que las blancas hayan enrocado. Porque claro, hemos jugado H6 y tenemos un punto de rompimiento, entonces si nos enrocamos demasiado pronto y las blancas deciden enrocar largo, tal vez G4, bueno se me da un poco más la flecha, G4 o G5 podría llegar a ser molesto. Hay ocasiones donde sí lo hace, pero si las negras tienen suficiente contrajuego, entonces por eso es que decide esperar un poco antes de enrocar. Y de ahí que también use sus tiempos pues con la jugada H6 y caballo H5 para cambiar alfiles. En fin, en este momento la jugada más natural de todas formas de las blancas es enroque. Si jugaran algo como... bueno es que estoy amenazando caballo F4, no me da tiempo de jugar ni siquiera dama C2, por lo que ya hemos visto, ¿no? Tenemos la idea de caballo F4, así es que si las blancas quisieran enrocar largo también tendrían que haberlo pensado desde antes a la hora de elegir su orden de jugadas. De todas formas Nico se explica muy bien todas estas sutilezas y estos detalles que, bueno, se basan más en la comprensión de ideas, ¿no? Si las comprendemos va a ser más fácil recordar estas jugadas que aprenderlas tanto de memoria, ¿no? Hay que entender el concepto y el por qué. En fin, por lo tanto aquí las blancas enrocan corto y tras enroque corto en esta estructura las blancas tienen dos planes típicos. El primero y el más famoso es el famoso ataque de minorías que ya os mencioné un poco que la idea es jugar B4 y B5. Este avance puede ser apoyado muchas veces, suele ser apoyado por la jugada torre B1 o incluso también por el peón en A4. La otra idea que tienen aquí las blancas es jugar E4. De todas formas, aunque no tengan el peón, aunque no hayan jugado el plan F3 y E4 que busca un centro más grande y bueno, tras E4 jugar con algo de actividad, ¿no? Y por supuesto, tras D por E4, caballo por E4, las blancas van a quedar con el famoso peón-dama aislado, pero no hay que temer al peón-dama aislado. A ver si sabéis quién dijo esto. Aquel que teme a un peón-dama aislado debería de retirarse del ajedrez. Pues eso. En fin, seguimos. Vamos a Trasenroque. En lugar de mirar ahora el plan de 4, recordad, no temáis jugar con un peón-dama aislado. Solo hay que aprender cuándo merece la pena y cuándo no. Y en esto, Carpo era un genio. Era uno de sus principios. Bueno, tenía muchísimas cualidades, pero en el peón-dama aislado era un crack. En fin, ahora sí, dama C2. Ya no hay peligros con caballo F4, evidentemente. Entonces, el caballo ya cumplió su misión y regresa a F6. Ahora vamos a ver entonces cómo lidiar con este ataque de minorías, ¿no? Torre B1 prepara B4 y la jugada 5, limitándolo. Y ahora, tras la jugada A3, por supuesto, para seguir insistiendo con el plan, hay que ser consecuentes. Torre 8, jugada de desarrollo. Y aquí una de las ventajas es que al menos las negras han conseguido ganar la columna abierta. Entonces, para bloquear totalmente el plan de las blancas, una vez que han conseguido también ya ganar la columna a las negras, pues juegan B5. Esto normalmente, normalmente, sería... Bueno, deja este peón débil. Y de hecho, teóricamente es débil. ¿Por qué? Bueno, porque es un peón retrasado que no puede ser protegido por otros peones. Y además está una columna semiabierta. Sin embargo, como decía Tarras, mirad qué crack era Tarras, ¿no? Es decir, aquí un poco mejorando a Steinitz, decía que, bueno, no toda debilidad es aprovechable. Y si una debilidad no es aprovechable, pues deja de ser una debilidad. Y es que aquí se compensa con otra debilidad de las blancas, que es la casilla C4. Mirad que la casilla C4 tampoco puede ser atacada por ningún peón blanco. Por lo tanto, es un puesto avanzado para las negras. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues llevar el caballo a C4. Y una vez que hayan realizado las negras dicha maniobra, que dijo en caballo B6 y caballo C4, pues las blancas no podrán realmente aprovechar la debilidad de C6, ¿no? Y las negras tienen buen juego. Mirad otra de las cosas que os decía cuando veíamos la maniobra del caballo de capa blanca, que bueno, que un caballo desde D6 en estructuras similares también podría tener la misma idea. Además de lo ya mencionado de controlar la casilla B5. Y no solo eso, sino que a veces hay maniobras curiosas incluso con este caballo para llegar a la casilla D6. Incluso en otras posiciones, pues hacer esta misma vuelta que ha hecho y acabar en D6, si le conviniera, o hacerlo por C8, ¿no? Si no tiene la casilla B4 disponible, pues caballo C8, caballo B6, B6, D6. En fin, pues bueno, esta es un poco la forma en la que marca Nikos como lidiar contra el ataque de minorías cuando las blancas juegan de la forma más natural, es decir, con caballo F3 y en roque corto. Nikos dice que el libro está dirigido a jugadores desde nivel de club hasta grandes maestros. Y bueno, una de las cosas que he aprendido haciendo reseñas de libros de ajedrez es que esto pasa con muchos libros. Es decir, que pueden ser aprovechados por jugadores de distintos niveles, aunque por supuesto de una forma muy diferente. Por ejemplo, seguramente los jugadores que aún no son tan avanzados podrán sacar más provecho de este libro en la parte de las introducciones de cada capítulo. Aunque ya os digo que yo ahí también aprendí muchas cosas, ¿no? Maneja muchas estructuras que no se hablan en otros libros y bueno, es un buen resumen de cómo, de varias maniobras y de cómo podemos más o menos manejarnos en este tipo de posiciones. Por otra parte, los jugadores avanzados, además de aprender alguna otra cosa por aquí que se les puede, que les puede ser útil, por supuesto sacarán más provecho de la teoría específica y también de saber y sentirse seguros de estar jugando líneas bien revisadas por el ordenador. El estilo de jugador también importa, y más en un libro de aperturas. Este repertorio es claramente para el jugador que no quiere problemas, aunque esto represente no causarle problemas al rival. También es para aquel jugador que prefiere una lucha posicional basada en conceptos y no tanto en jugadas concretas. Aunque debo aclarar que esto muchas veces se malinterpreta. Hay gente que cree que aprenderse los conceptos toma 5 minutos y ya con eso basta. No, realmente hay que profundizar cuando veamos los conceptos y tratar de entenderlos lo mejor posible para que jugar de esta manera pueda resultarnos exitoso. Tiene un pero y un semipero. El pero grande es su recomendación contra la catalana. La recomendación no es mala, de hecho me gusta y es bastante entretenida. El problema es que me parece que no encaja para nada con el resto del repertorio del libro, ya que por ejemplo en las otras variantes, pues el gambito de dama y las otras contra D4, suele recomendar líneas que son lógicas, que son claras, que son sencillas y que además están basadas en ideas y conceptos. Mientras que por ejemplo en su capítulo de la catalana, las líneas que recomienda, pues no, son combativas, son complejas, son concretas. Entonces sí, repito, las variantes están bien y me gustan, pero me parece que no encajan con el tipo de repertorio que busca el libro. El semipero es que no es nada fácil jugar a ganar con las variantes que recomienda. Y digo semi porque bueno, por otra parte es lógico, ya que el repertorio lo que busca es igualar y no desequilibrar. Por otra parte, si en alguna partida estáis contentos con tablas o por ejemplo también si os gusta maniobrar en posiciones o finales muy igualados en donde hay que buscar aprovechar cualquier pequeña sutileza, entonces genial. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo a todos los suscriptores y a toda la gente que está viendo el vídeo. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, estoy seguro de que es porque os ha gustado. Así es que no olvidéis darle like y suscribiros al canal para que estéis al tanto de todos los libros que vaya comentando, así como de todo el contenido que vaya subiendo. Mucha suerte y hasta pronto. ¿Será que vistiéndome más clásico pueda mejorar mi hielo? ¡Gracias!